Muy buen día, mi nombre es Dulcida García y hoy vamos a hablar un poco al respecto del frulato. El frulato es una de las técnicas extendidas de la flauta más usadas y una de las primeras. Y esto consiste en sacar aire mientras vamos pronunciando un aire con la lengua o haciendo una pequeña vibración con la glotis. Ya hablaremos un poco de esto más adelante. Esto tiene muchos beneficios para la sonoridad en la flauta traversa porque nos ayuda a tener un mejor control en la columna de aire. Como decíamos antes, hay dos formas de poder hacer este frulato. La primera es con la lengua pronunciando una letra R, pero sacando suficiente aire. Ahora, si sentimos que hay alguna pequeña interrupción es porque no estamos sacando la velocidad de aire suficiente. Entonces solo tenemos que ponerle un poco más de velocidad. Ahora, para trabajar el de la glotis podemos imaginarnos como hacer gárgaras o incluso podríamos practicar hacer gárgaras antes de hacer esta forma de frulato. Para empezar a introducirnos a este ejercicio, es bueno que empecemos únicamente con la cabeza. Vamos a empezar primero con la cabeza cerrada. Ahora, vamos a destaparla. Ya que sabemos cómo practicar este ejercicio, entonces es bueno que practiquemos diariamente ya sea aplicándolo en escalas, en ejercicios técnicos, los cuales puedan hacer que tengamos una mejor sonoridad y una mejor columna de aire. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!